Hoy les presentamos el segmento especial de la sección Reporte Ciudadano de Confidencial.com.ni con una selección de los reportes sobre lo ocurrido en las ciudades de Carazo durante la denominada Operación Limpieza catalogada por los organismos de derechos humanos como Operación Exterminio. Empezamos. Los habitantes de los municipios de Diriamba, Ginotepe, Dolores, en Carazo, despertaron el domingo entre confusión y balas. Desde las 5 de la mañana y por más de 10 horas, grupos de paramilitares junto a patrullas de la Policía Nacional atacaron los tranques de este departamento, uno de los últimos en ser atacados y uno de los tranques más severos e incómodos para el régimen de Daniel Ortega. Ciudadanos de Carazo denunciaron que la empresa Disur suspendió el servicio eléctrico en varias zonas del departamento desde la noche anterior al ataque que barrió con los tranques y barricadas. También denunciaron a la compañía Claro porque no tenían señal telefónica ni servicio de internet, lo que no permitió a todos los ciudadanos divulgar el feroz ataque. Un día después, turbas y paramilitares atacaron a obispos y periodistas en Diriamba cuando se trataba de liberar a 12 voluntarios de un puesto médico instalado en la Basílica Menor de San Sebastián. Horas después también atacaron a sacerdotes en Ginotepe, dañando y robando equipos de la parroquia de Santiago Apóstol. Estas fueron las principales informaciones en nuestro segmento de Reporte Ciudadano. Les invitamos a compartir sus denuncias a través de confidencial.com.ni y vía WhatsApp al 8916-4242. 8916-4242. También a través de las redes sociales de Confidencial en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!